Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo con Pokémon Tasturals, ¿vale? Eh, le dejamos para el combate con Aura, y aquí está, ¿vale? Vamos directamente. No sé qué. Eh, parece que estamos con mi Pokémon. Veamos, en la ruta siguiente creo que vamos a encontrar Pokémon como... Ah, hola, animal. ¡Hola, animal! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Y aquí no! ¡Ay! Un Oizuki. Un Oizuki. ¿Vale? Lo que va a dar para que se sea. He intentado subir la pantalla porque... ...este algo en trigo. No tengo miedo. El Maxi está... operado ya. El Maxi está a mi nivel 3 respetable. Ah, a nivel 3... ...aprendo un besito lejos. Al... ¿Qué? No, al 13 Cuando se aprende su fecía Ah, es el... ¡Oh, joder! ¡Lo han ido! ¡Lo han ido a ganar! ¡Lo han ido a ganar! ¿Lo siento? ¿Por qué euros puedo volver a hacer? ¿Le hizo un golpe? ¡No! ¡Lo han ido a hacer! ¡Vamos a enfrentarse a otra persona que le enteras al tanto de un poco! ¡Que se ve! ¡Ahora vamos a hacer que nos estaremos volviendo a estar aparte! ¿Por qué parece? ¿Los curabas? Ok, lo he ido ¡Pero solo se le hace! ¡No! ¡Y yo, tío! ¡No, por qué me encuentro elгрéutico de la red de la tropa! ¡Tengo el equipo que me escucho el gréutico de la tropa! ¡Ya te permito! ¡Pero solo puedes hacer algo! ¡A bestias con tu nuevo retozco muy fácilmente! ¡Pero no! ¡Ahora van a recabar todos los datos interesantes! ¡Suscríbete! ¡Volvamos al lavatorio! ¡Tengo que ir! ¡Vente conmigo! ¡Me va a pasar que ser... ...se la voz de chica! Bueno... Vamos un momentito a centro Pokémon aunque estén curados, ¿vale? Quiero enseñaros una cosita, ¿vale? Un cazabicho, ¿vale? Ya hablaremos con él más tarde, ¿vale? Fijaros, se hace como que se mete la mano en la bolsa y se le entrega al Pokeball, y la pantalla aparece como aquí. Gracias por esperar. Pero ahora empezamos a volver a verte. Mira, vamos a hablar ya que estamos aquí. Estos otros Pokémon son guays. Puedes usar su servicio toda la vez que quieras y siempre grotes. Es una persona. El personaje de mostrador está a disposición de cualquier entrenador Pokémon. Eso quiere decir que tú también puedes usarlo, claro. ¿Viste? En esta anterior puedes consultar números de el Poke de las cosas. ¿Que no sabes lo que es? Madre mía, pero ¿de dónde sabes tú, Madre Cantor? Se trata de una publicación excelente y prestigiosa donde encontrarás ideas. Y Ficus de gran utilidad en tu aventura. Hazme caso. Yo sé lo que me digo. Los Pokémon también pueden ser machos o hombres. Lo que no está claro es la diferencia entre uno y otro. Mentira, fíjate, está claro. Ah, si os acordáis, el de antes, el de la tienda, cuando nos dio pociones nos dio 5, ¿vale? ¡Añadame, amigos! ¡Venga, aquí de prisa, te arrastramos con los lugares! Nos dio 11 pociones. Lo he estado mirando, ¿vale? Y madre mía, yo creo que pueden venir bien. Pero yo nunca soy de usar ni el Master Ball, ni pociones, ni todo de aquí. En fin. ¡Eh! ¡Andra, le voy a aquí! ¡Ahí! ¡Qué gordo y qué ganas ahora viene por todo! Me han dicho la defensiva ahora en combate. Muy bien. Ahora me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo, por lo que tiene una larga experiencia como entrenadora. Sí, he decidido. Mira, Aníbal, esto es algo que me encargué en su momento para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokérez. Aníbal, recibió una Pokérez. Muchas gracias, profesor. O sea, la Pokérez es un aparato de alta tecnología que registra todos los Podemos y artistas te atrapas. Mi pequeña obra no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon en Rode y registra los datos en la Pokérez, viene a verme a grande usted para apreciármelo. La de Pokémon y de gente que vas a conocer. La naturaleza te acuerda en todo su estilo. Tienes que ampliar tu mundo y saborear la experiencia al máximo mientras competes a Pokérez. Nadie me congratularía más, excepto quizás que te pasabas por aquí de vez en cuando para dejar que le eche un vistazo a los profesores de tu Pokérez. Ah, y a mí me espera mi trabajo de campo. Estoy deseando poner mi mano a la obra. Ah, y bueno, amigos, ahora tú también tienes los Pokérez. Qué guay, como la mía, yo también tengo algo para ti. Nada mejor que un Pokémon para tomar Pokémon salvajes. Eh, no sé cuántas hemos obtenido. Cuando veis por ahí, atrapando Pokémon salvajes, los Pokémon que combatan no tienes una de las invasadoras más fuertes. Esta es una de las telas, eso que yo le he que me juntó uno de los centenadores. Ya tengo una de las cadenas para salir del pueblo. Creo que va a hablar como la voz normal, porque lo de chica no creo que a eso. Tengo muchas ganas de ir ahí para encontrarme con toda clase de Pokémon. Vamos a sacarle todos los jugos a nuestro viaje, Aníbal. Venga, vamos rápido. ¡Espera, Aníbal! Ah, vale. ¡Aníbal, Aníbal! ¿Ya te has presentado al profesor Edu? ¡Oh! ¡Qué Pokémon tan bonito! ¿Te va a dar profesor Edu? Se ve que ha salido tu padre. ¿Tienes? Tienes mano con los Pokémon. ¡Ahí! ¿Cómo pasa el tiempo? Pensad que ya tiene su propio Pokémon contento. Se la va a poner tu padre. Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por tu casa cuando quieras. Adelante, cariño. Atrapales a todos. La primera madre que te anima. Me mira. Se enfada un poco. Y se va a casa. Como diciendo. Le deja sola. Cabrón. En fin. ¡Aníbal! ¿Pero qué es ahora? Toma y estofarte bien mi padre. Por lo visto se le ha olvidado la otra. Se ha añadido la función desnach a tu Pokémon Multinap. La aplicación se acaba de añadir a tu Pokémon Multinap. Se llama desnach. Te proporciona información sobre los Pokémon que, un momentito, piden en una zona determinada entre otras cosas. Es una aplicación muy práctica para capturar ejemplares de muchas especies distintas. Pues eso. Te digo que yo también quiero capturar muchos Pokémon con el desnach. Y tú no te olvides de usar los Pokémon que sirven para atrapar Pokémon, ¿vale? Bueno, pues nada. Ya podemos empezar a capturar Pokémon, aunque con un maxi a nivel 13. ¡Eh, mira, ven aquí! Mira, ¿ves? ¿Ves esa cola que se mueve? Hay un poco escondido. O sea, nos tenemos que volver con el... Con el... Con el... Pues sabe lo que dice mi Degna? Que ese Pokémon podría conocer movimientos poco comunes. ¿Por qué no pruebas a acercarte sin que se dé cuenta? ¿No? Mira. Y... Ah, eso. Mueve ligeramente el botón del estante para acercarte a un Pokémon sin que se dé cuenta. Ya casi lo tiene. A la de Aníbal. Ha sido fácil. Y por qué... Y por lo que más quiera. No olvides. Muy ligeramente el botón del estante para acercarte a un Pokémon sin que se dé cuenta. Esto te he dicho que lo vi escrito en... 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 En ese sitio, ¿no? Hago un poquito a poco. Que Pokémon... Esto de... Fingido... Es un... Es decir, al lado. Se ha dado cuenta... Que Pokémon es... Que Pokémon es un Chuchina, ¿no? Con la cola y con yo Ah, puede haber Movimientos poco comunes Ojo Es al 5, ¿vale? Les voy al... Al... Yo creo que me lo cargo Si me carga el trico de aura Son 10 pokeballs, ¿vale? Me la juego a un pokeball Lo más de tener un poco muy Muy entrenado 2 Y Vamos ya, a la primera Ya tenemos un pokemon más o menos de lucha Mask ha ganado 40 puntos de experiencia Las otras opciones se han registrado A ver, ¿qué dice? A ver, tipo Podemos por disco, macho Entraba completado Pulsión es un pokemon nígoro Se come lo que sea Le caracteriza el gran tamaño de sus colmillas Respecto al resto de su cuerpo Este es un poco más que se le erice la cola Printa de intimidad tribal, ¿vale? Voy a poner la pantalla abajo, ¿vale? Ya son las dos, por madre ¿Vale? Tú No Por aquí Tengo muy bien, Aníbal Yo todavía no he conseguido acercarme sin que se den cuenta Y eso que tengo más al frente que yo Vamos a ver a Pochón A ver los movimientos juegos comunes que tienen Colmillo Ignin, ¿vale? Colmillo en llamas para morder Puedo hacer Bueno, pues nada, ¿no? Seguiremos Lo pondremos el primero para que gane experiencia Yo ya lo paso Ruta 202, perdón Habéis visto los mingles, que guay No puede ser, otro tío Eso tiene pinta de como un eco, ¿no? A ver Tic-tac-in, tic-tac-in 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 Tiene que estar un poquitín más alto Digo yo, ¿no? La mano es que no tiene placas Y ni cosas así Y puede quemar al No sé, al que se queda en el Eso me baja muchísimo el ataque Un momentito Basta, quiera, tú muevas Ahí, ahí La de yo, pero no lo queme A ver La de yo, me quiere bajar, ¿no? Me quiere bajar la defensa, trato Esperado Ahí sale Justamente en el centro Ahí Un colmillo y ni más Y se acabó Por suerte O por desgracia Me está bajando el ataque Cosa que Puede hacer que Madre mía Que lo capture Más fácilmente Dejándole Con la vida En rojo Que es mi intención Pero sin llegar A debilitarlo Ni a quemarlo Yo voy a hacer ya Una Pokémon A ver A ver si suerte Y se captura Y vemos los movimientos Que tiene Una Dos Tres Toma ya Segundo Pokémon ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces atrapado? ¿Qué haces? El Chichagun Tiene erizado el pelo Del lomo Y suele flotárselo Contra los árboles Para marcar su territorio Este Pokémon Hace como si se hubiera Debritado Para engañar A sus enemigos En combate Una Podemos ir Al Pokémon Con el Yoshi Bueno No le voy a poner Ningún bote Vamos a ver Que movimiento ¡Ay! Tiene un objeto Objeto Porción Ataque Pues Tiene encanto Y encanto Grumido Y látigo No sirve mucho Pero creo que el ataque Poco común Es encanto A ver si Pongo la consola bien Y Fijaros Ahora en la pantalla azul Ahí Ahí está perfecta Yo creo No se ha visto Como quería Pero bueno Por ahí podemos Bajar Capiamente Si hay algún Pokémon Contigo Fijaros Entre el Fagón No puedes negarte A lo que hay Conmigo El joven Calixto Te desafiaba Creo que no se llamaba En la versión Salto No se Ya Y mira Que no te lo presentes Vale Pues viene más rápido Ya ¿Ves? Este sí está bueno Tiene un nivel menor Y con ese placaje Usado con mi A ver Si Este se lo quebro Bueno Bueno ya ¿Para qué? A ver Pues A lo que queda Ya de De Quistakune Me río Ay Esto es un placón Cabrón Tío Es más rápido Le voy a dejar un poco El volumen Porque es tarde Ah Es perdido Debería haber entrenado más Ah Mirad Ahí 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 Hay otro Y ahí El colmillo bien cazarecho Con el colmillo y el colmillo de Puchina Lo vamos a pasar Así de rápido Un lotas No sé 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 Parece Parece que eso Tiene Grumido Y el otro No creo que tenga Ataques fuertes Eso 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 Que tenía Con el Miquillo Joder Ah Lo han sacado Debería dar volumen Porque no soporto El sonidito De cuando De cuando De cuando De cuando Se está Delitándose Ah Ahora he No se puede mover Bien Bien Otro colmillo Y ya no está confuso Toma ya Un dos por uno Venga No Se ha quemado No Absoluta No me importa Porque Bueno Se ha quemado ¿Vale? Bolsa Lo casturo Porque Tiene Tiene Un movimiento Supongo que Especial O poco O poco O bueno Un movimiento Que un Lotas No prendería Normalmente Creo yo ¿Vale? Ahora Lo miramos Este equipo No va a ser El que voy a usar ¿Vale? Ya lo iré modificando A Venga Puchina 6 Este lo quiero Subir al 18 Como mínimo Madre mía Nosotros Vale A ver Que se dice A ver Que dice De Lotas Sí Eh Lotas Pokémon Alga Hembra Tipo Agua Planta Turra 0.5 Metros Peso 2.6 Encuentro 1 A Lotas Se le atribuye El haber vivido Antes en tierra En cualquier caso Se cree que volvió Al agua Porque la hoja De la cabeza Le creció mucho Y le empezó a pesar Ahora vive Flotando en agua No quiero ponerle Ningún modo Ya llevamos Uy 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 Bueno pues lo dejamos Aquí Vale Voy al centro Pokémon Rápidamente Cuidamos Y bueno Espero que os haya gustado Este Bueno Este Este video Vale De Pokémon Antes de Federirnos Eh Voy a ver Los movimientos Que tiene Lotas Pero antes Hay que curarlo Vale Puchina Madkid Shixakun Y Lotas No 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 A ver A ver Lotas 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 A ver Movimiento El momento Que Va Tan sacado El movimiento Tonto Raro Soy Tonto No Me da Con cuenta Eh Bueno Eh Como Me voy Diciendo Espero que os haya gustado El video Ya sabéis Si os ha gustado Dejar un like Dejar un me gusta Me ayuda mucho En un comentario Compartir el video Mmm Compartir el video Si no estáis suscritos A mi canal Eh Suscribíos Compartir el video Con amigos Amigas Familias Etcétera Eh Podéis seguirme En facebook En twitter En In tour Nos vemos En el próximo Hasta la próxima